Por ello, vienen y tropeen los pastores de la comarca a adorar al recién nacido y presentarles sus sientes ofrendas. ¡Oh, gran! ¡Oh, gran abenismo! Nosotros también hemos hecho esta novena para prepararnos al día de nuestra Navidad. Queremos ofrecerles nuestra forma de adoración. No lo arrechacéis. El día de nosotros haces venir a nosotros corazones llenos de amor. ¡Oh, gran! 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 ¡Oh, Oh Dulcísima Madre, comunicarme algo del profundo recogimiento y de una tenura con que aguardáis de todos para que nos hagáis menos indignos de él, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios es Ave María, que la eres de gracias, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios es Ave María, que la eres de gracias, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Amén. Dios es Ave María, que la eres de gracias, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Dios es contigo, bendita eres entre todos los pecadores. Amén. 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 Ven a nuestras almas, ven a nuestras almas.